¿Qué es la realidad de la ciudad de Cantabria? ¿Qué es la realidad de la sensibilidad del gobierno de subir las pensiones de forma más equitativa y justa? Pero esto no se ha atrevido a decirlo ni Fátima Báñez. No se ha atrevido a decirlo ni el señor Rajoy, que ha dicho, es la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida. Y usted dice que han subido las pensiones de forma justa y equitativa, el titular de Europa Press. Yo me he quedado alucinado. No hay nadie que apoye las tropelías de Madrid como las apoya usted aquí en Cantabria. Usted no reivindica nada.